...hoy desde cuatro puntos de la geografía nacional celebrando este día mundial del internet, llevando conectividad y apropiación a través de nuestros proyectos Kioscos Vive Digital, por medio de la cual estamos llegando con internet de alta velocidad a las veredas y poblaciones rurales apartadas con al menos 100 habitantes. Muy bien, vamos a dar el saludo a todos quienes nos acompañan hoy. Primero que todo, antes de irnos a las regiones, vamos a conectar y a dar un saludo desde Bogotá. Quienes nos encontramos aquí, levanten la mano y den un fuerte grito. Quienes aman internet. Muy bien. En este momento quiero contarles a todos ustedes que estamos conectados con los sectores rurales. También en los municipios de Tibasosa, en Boyacá. Un saludo para ustedes. Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Bogotá también y desde todo el mundo. Conectados a través de internet. También nos encontramos en Jamundí, en el Valle del Cauca. Un saludo para ustedes. Hola, ¿cómo están? Y como no alcanzamos a escuchar en esta transmisión, pero ya nos saludaron desde Tuchín, en el departamento del Córdoba. Un saludo para todos. Si nos están viendo desde allá, un saludo desde Bogotá, desde Jamundí y desde Tibasosa. Antes de irnos, por supuesto, a dar paso a las regiones, quiero darle paso al señor ministro Diego Molano Vega, quien se encuentra en este momento en la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde asiste al Foro de la Sociedad de la Información, que nos deja muy buenas noticias para el país. Muy buenos días, ministro. Los saludamos. Bueno, muy buenos días a todos en todo el país. Realmente hemos aprovechado hoy, que es el Día Mundial del Internet, para lanzar nuestro gran proyecto de los kioscos biodigital, que no es otra cosa de que en todos los centros poblados rurales del país, todos los centros poblados rurales haya al menos un punto de Internet. Y pues estamos instalando miles de estos puntos por todo el país, incluyendo a la gente con este proyecto, con la fibra óptica, con el 4G, con todo lo que estamos con el gobierno del presidente Santos, estamos conectando al 99.8% de la población. Es decir, a casi todo el mundo tendrá acceso a Internet o estará en zonas de cobertura de Internet. Somos de los países de América Latina, que permite este proyecto que de lejos tenemos la mejor conectividad de Internet, sobre todo en las zonas más apartadas. Y de esto, pues realmente, acabamos con una cosa que siempre hemos llamado, la brecha de acceso digital. Totalmente, Colombia, con este proyecto, podemos cantar victoria de que acabamos con esa brecha de acceso. Incluso, nos falta ahora continuar capacitando a la gente para que lo use, que ya la disculpa no es no tengo acceso a Internet, ya la gente puede tener acceso a Internet. Ahora lo que nos falta es que la gente se capacite en el uso y que haya más aplicaciones. Y ese es un gran logro. Colombia, repito, es el único país de América Latina que va a estar adelantado en este tema de la conectividad de Internet. Ustedes lo pueden ver en vivo y en directo con la conectividad de los kioscos Vive Digital. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por esta información. Les recordamos que el ministro Diego Molano Vega se encuentra desde la ciudad de Ginebra, en Suiza, y estamos justamente conectados con él, con el ministro Diego Molano Vega. Y también nos acompaña desde aquí, desde Bogotá. Nos está acompañando la viceministra María Isabel Mejía, a quien quiero saludar. Viceministra, ¿cómo está usted? Y pues aquí nos encontramos entonces para darle paso a este saludo con los funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hola, Vanessa. Quiero saludar a todos los que están en todos los puntos, en todos los kioscos Vive Digital. Estamos muy contentos de que el Internet esté llegando a todos los rincones de país. Quiero mostrarles que estamos aquí con todos los funcionarios del Ministerio TIC, que todos ellos y yo estamos muy orgullosos de trabajar en el Ministerio y de estar ayudando en la masificación de Internet en nuestro país. Como todo el mundo sabe, de todas maneras, cuando usamos el Internet, nos exponemos a algunos riesgos. Entonces, quiero preguntarle a Vanessa, ¿qué cuidados deberíamos tener cuando nosotros usemos el Internet? ¿Cómo hacemos un uso responsable de Internet? Claro que sí, viceministra, y todos los que nos están acompañando a través de nuestra conexión y este hangout. Pues para eso tenemos la estrategia, viceministra, la estrategia en TIC Confío, que es aquella que va a promover el uso seguro, responsable y saludable de las TIC. Así como estamos más de un tercio de la población del mundo conectada a Internet, pues también estamos hablando de unos riesgos como el ciberacoso, la ciberdependencia, el phishing, el grooming, el sexting, muchos fenómenos que van a poder ustedes conocer a través de la página www.ticconfío.gov.co y hacer un uso responsable de ellas muy importante. Por eso, la invitación en este momento para todos es a que usemos de manera responsable y segura las TIC, confianza pero también seguridad. Y aprovecho este momento, viceministra, y todos aquí presentes con nosotros conectados, para hacer una lectura de unos tweets que estamos generando a través del hashtag, yo amo Internet. Invitadísimos todos, ministro, ustedes de Ginebra, todos en Jamundí, en Tibasosa, a conectarnos a través del hashtag, yo amo Internet. Y miren estos mensajes. Entonces nos escribe, por ejemplo, Lina María Sandoval, arroba Lina Sati. Yo amo Internet porque gracias a él puedo aprender todos los días y puedo ayudar a construir un mundo más democrático. Ese es uno de Lina María. Ahora miren este, este es divino. Hashtag yo amo Internet. Yo amo Internet porque promuevo su uso responsable a través de en TIC Confío. Te queremos mucho Kelly González, ella está conectada con el arroba Kelly González 2. Así que todos los que están aquí, tuiteros, y todos los que están desde Jamundí, desde Tibasosa y desde Ginebra, Suiza, los invitamos a que también usen este hashtag, yo amo Internet. Muy bien, muchas gracias a todos, viceministra, muchas gracias por este mensaje, por este saludo y por estar acompañándonos. Y en este momento vamos a dar paso y vamos a saludar al director, que en este momento se encuentra, el director Luis Fernando Lozano, de Conectividad, quien se encuentra en este momento desde Viva Sosa. Luis Fernando, buenos días. Vanessa, buenos días. Ministro y viceministra, muy buenos días. Me encuentro desde la vereda Peñas Negras, sector de la Germania, municipio de Tibasosa, cuna de la Feijoa. Estamos con el alcalde y el secretario TIC del departamento tomando las primeras impresiones de la comunidad respecto a nuestro kiosco Vive Digital. Y permítame contarles rápidamente de qué se compone un kiosco Vive Digital. Básicamente son espacios que constan de dos, cuatro o seis computadores con servicio de impresión, escáner y fax y adicionalmente una línea telefónica. Este proyecto, como el ministro lo anotaba, nos ha permitido que zonas muy apartadas del país, que nunca habían tenido un servicio de Internet, inclusive un servicio telefónico, hoy cuenten con ese servicio. Pero de por sí, la infraestructura, los computadores no logran el objetivo solamente. Necesitamos mejorar la apropiación y que la comunidad cada día goce más y aprenda a usar estos servicios. Y para ello, hemos creado la figura de un gestor que va a ser el encargado de acompañar a la comunidad en este proceso de aprendizaje. Me acompaña la gestora de nuestro punto en la vereda, Gloria. Gloria, cuéntanos rápidamente cuál es tu misión y qué has logrado en este corto tiempo que llevamos con nuestro kiosco biodigital. Mi nombre es Gloria, soy gestora de aquí de Tibasosa, vereda Peña Negra, sector La Germania. Mi gestión es alfabetización digital. Nos están alfabetizando gente más, mejor preparada para que nosotros también podamos guiar a las personas que vienen aquí al kiosco. Gracias. Y ministro, por ser las zonas tan apartadas de nuestro país, llevar esta tecnología no ha sido una tarea fácil. Hemos visto cómo hemos tenido que transportar nuestros equipos a través de todo tipo de medios de transporte. Fluviales, terrestres, a lomo de bestias, en fin. Ha sido un proyecto maravilloso que finalmente hoy en día está arrojando nuestros primeros frutos. Y quiero contarle, ministro, nuestro primer caso de éxito. Un caso de Laura que nos va a contar cómo le ha ayudado para mejorar el cultivo de la fruta tradicional, la feijoa, aquí en el municipio. Adelante, Laura. Buenos días. Mi nombre es Laura y pues agradezco al ministro por este gran proyecto, por tenernos en cuenta. Acá en Tibasosa es muy común la feijoa. Somos productores en feijoa y pues somos el número uno en feijoa. Y acá el kiosco nos ha servido para, pues para a mí, me ha servido para comercializar, para todos los productores acá, para investigar sobre más, cómo producir más, cómo ampliarnos. Y a mí en especial porque soy aprendiz del SENA y pues para todas mis investigaciones que he tenido. Muchas gracias. Y ministro, no solamente tenemos ya frutos tangibles de nuestra gran estrategia de kioscos vive digital. Quiero presentarle, ministro, a nuestro representante de nuestro gran plan vive digital en este municipio, nuestra feijoa digital. Finalmente, ministro... Quiero dar las palabras muy rápidamente de agradecimiento por este gran beneficio que hemos logrado en el municipio. Señor ministro, muy buenos días. Sus paisanos los saludan muy atentamente. Quiero contarles rápidamente que en el día de ayer los 123 municipios fueron capacitados en todas las tecnologías de la comunicación. Es el único departamento que ya tuvo toda la corteza para lo de las tabletas digitales. Muchas gracias, señor ministro, por querer tanto a Tibasosa. Quiero hacer la extensiva a una invitación cordial el próximo 27 de julio, donde lo estaremos condecorando con la orden Fray Ignacio Mariño y Soler, gestor de la Gesta Libertadora, que es el capellán de la Gesta Libertadora y que le queremos entregar esa mención porque usted lo merece, porque usted es nuestro paisano, porque usted representa al pueblo de Boyacá. Un saludo del señor gobernador. Muchísimas gracias, señor ministro, por tanto aprecio para con Tibasosa. Ministro, es todo desde Tibasosa. Adelante, Vanessa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al alcalde, muchas gracias al alcalde por ese ofrecimiento y estaremos allá en julio entonces disfrutando de la feijoa, disfrutando de esa tierra de Tibasosa tan hermosa. Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando hoy a que vayan a Tibasosa, una tierra hermosa, gente maravillosa. Hay grandes atracciones turísticas. Ahora tenemos un gran parque de Guatica, se llama Guatica, el parque, el que quiera ir a tener experiencias de aventura o también visitar animales. Hay más de, hay casi 60 tipos de animales en este parque, además de animales que ya muchos están en vías de extinción, porque es un gran trabajo que está haciendo Tibasosa, también como un sitio de albergar, de apadrinar animales que están en vías de extinción y que muchos están en vías de extinción y que son encontrados por la indígena por otras autoridades que se albergan en Tibasosa. Es una zona muy bonita del país. Muchas gracias, señor alcalde. Ya estaremos en julio en todas las áreas. Doctor, preguntarle cómo le pareció la feijoa TIC. Está buenísima la feijoa TIC, la podemos utilizar como una de las mascotas del ministerio. Ministro, en nombre del gobernador Juan Carlos Granados Becerra, nuestra gratitud 88 kioscos digitales para Boyacá. No podíamos celebrar el día del internet de una forma más afortunada. Muchas gracias y usted sabe que lo llevamos todos los boyacenses en el corazón. Muchas gracias, Luis Fernando, desde Tibasosa. Vamos a darle un aplauso a nosotros que estamos viendo acá. Además, maravillosa la feijoa digital. Sin duda, como dice el ministro, eso se va a convertir en una de nuestras mascotas. Muy bien, Luis Fernando, muchas gracias a ustedes por estar allá. Queremos también recordarles que los kioscos Vive Digital, de los que estamos mencionando, pueden ser instalados casi en cualquier sitio. Por eso son tan maravillosos. Por ejemplo, un salón comunal, una tienda de vereda, una droguería, hasta lo que nos imaginemos de escenarios donde tengamos y podamos tener conectividad. El conocimiento estará siempre disponible a través de los kioscos Vive Digital. Ahorita nos vamos a saludar. Les recordamos a quienes nos están viendo a través de este Hangout y de esta transmisión, que estamos conectados con el ministro Diego Molano Vega, desde Ginebra, Suiza. Estamos también en Tibasosa, en Boyacá. Y estamos también desde Jamundí, Valle del Cauca. Y aquí en Bogotá también nos encontramos compartiendo con ustedes y celebrando este día 17 de mayo, Día Internacional o Día Mundial del Internet. En este momento vamos a dar un saludo a Nicolás Llano, que se encuentra en el departamento del Valle del Cauca, en un muy bello municipio que estuvimos visitando últimamente, que se llama Jamundí. Un saludo para Nicolás. ¿Cómo están ustedes allá? ¿Cómo están ustedes allá? Como ven, la gente de Jamundí está muy contenta con este kiosco Vive Digital. Estamos en este momento en la vereda San Vicente, más o menos a 12 kilómetros del casco urbano de Jamundí. Una zona rural, zona de montaña, un clima complejo. Hoy ha llovido, la carretera está embarrada, pero no importa. Aquí estamos en el kiosco Vive Digital, acompañando al alcalde y a toda la gente del municipio con este proceso. Quiero contarles que este kiosco es muy especial. Es un kiosco construido en Guadua. Tiene una construcción muy típica de la región y perfecta para el clima. Hace calor habitualmente. Hoy ha llovido, pero igual se siente el calor. Es un sitio muy, muy bonito. La comunidad está muy contenta, el alcalde muy emocionado, como lo vimos hace unos momentos. Y quiero aprovechar y darle la oportunidad a Diana, la gestora de este kiosco, a que nos cuente un poco cómo este kiosco Vive Digital va a cambiar la vida de los habitantes de la vereda de San Vicente. Gracias, Diana. Vamos a dar un momento, un espaciecito. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Sofía Hernández, soy la gestora del kiosco Vive Digital aquí en el corregimiento de San Vicente. Este proyecto ha sido, pues, la comunidad está feliz, todos estamos felices, tenemos dos casos de éxito muy buenos. Aquí la mayoría de las personas se dedican a la agricultura, nunca habíamos tenido esta oportunidad. Tenemos, pues, la gente está a la expectativa del kiosco, apenas iniciamos, vamos a empezar actividades de sensibilización, la capacitación con la comunidad, la gente está muy motivada, y vamos a aprender uso y apropiación de las TICs, y, pues, en eso estamos, estamos muy felices, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda el Minti. Esa es la primera vez que ha llegado a la vereda de San Vicente. Tenemos uno de los casos de éxito, una de las personas que está aprovechando de mejor manera el kiosco Vive Digital, es Don Ebelio, yo quiero invitar a Don Ebelio a que nos separe y salude al señor ministro y a toda la gente que está apoyándonos en este momento. Don Ebelio, cuéntale, por favor, al señor ministro y a toda la gente, ¿cómo Internet está cambiando su vida? No, pues, nos sentimos muy agradecidos porque, pues, en este corregimiento, nunca, de internet, de eso, de comunicaciones, nunca hemos tenido participación. Ahora tenemos, y he estado muy contento, invito a toda la comunidad para que acerquemos al que es COVID y tal, a aprender. A ver, yo, por ejemplo, me siento muy feliz, muy duchoso de esto que ha llegado. Somos personas privilegiadas en este corregimiento. Entonces, yo invito a todos, a los jóvenes y adultos, para que vencamos aquí al que es COVID y tal. Diana es una persona que está dispuesta a colaborar con todos nosotros. Y yo, como se dice, yo ya estoy matriculado para esta oportunidad que tengo. Y le doy muchas gracias principalmente al señor alcalde, José Pimentel, al gobernador Wayne Mardricado y a toda la cúpula nacional. Muchas gracias. 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 señor ministro. Gracias. 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 Pero particularmente las comunidades que hablan otras lenguas, la gente que habla en Huayunaki o otras lenguas, pues que también hemos promovido muchísimo que el internet sea para preservar la cultura de nuestros pueblos indígenas. Por eso nos ha hecho un gran reconocimiento en esta Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Es un trabajo a toda la gente que ha trabajado fuertemente para que exista este contenido del internet. Y es un orgullo para nosotros como país recibir este premio. Pues ministro, nosotros nos sentimos muy felices y qué mejor que nos llegue esto, el Día Internacional del Internet. Así que para todos ustedes conectados desde Jamundí, Tibasosa, Bogotá, Cali, todas las regiones, un abrazo enorme, feliz día, feliz día porque es el día de todos. Vamos a dar un gran aplauso los cuatro que nos estamos aquí reuniendo, pero también para hacer al unísono este saludo. A todos nosotros reunidos aquí, a través de internet, vamos a decir hoy todo el día, a través de Twitter, yo amo internet, numeral, yo amo internet. Feliz día para todos, ministro, hasta luego, gracias, gracias Nicolás, gracias Luis Fernando y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Felicidad. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.